Durante el proceso llevamos dos meses en formación instrumental con niños entre las desigualdades de 6 años hasta los 10, en el cual se les va brindando la teoría básica de la ejecución del instrumento, respetando las medidas de bioseguridad por la situación que se está presentando. Estamos aquí en Cabecera, en la Cabecera Municipal nos encontramos con un grupo de 7 niños, estamos en las casitas con 10 niños, con 10 adultos, en el corregimiento del Carmelo también tenemos un grupo de 25 personas en general, en Campo Alegre tenemos un grupo aproximado de 30 personas que se han vinculado al proceso, y en el corregimiento de la venta que contamos con 10 niños que hemos vinculado al proceso, y por último se encuentra el Cabildo de Cofradía con 5 niños. En cabeza del señor alcalde John Wilmer Campo y coordinación de la Secretaría de Educación, se busca incentivar a los niños que tengan en qué emplear su tiempo y distraerse, y qué bonito ejecutando un instrumento como es la guitarra. Con esto se busca fortalecer la cultura y que no se pierda la tradición musical, porque Cajibío se siga reconociendo como Rincón Musical de Colombia. La invitación es apoyar a los niños y que tengan en qué distraerse, y que brindándoles el apoyo podremos surgir y brindarles una mejor calidad de vida. Entérese de los acontecimientos más importantes del Centro del Departamento del Cauca, con Yamir Noticias. ¡Gracias!